Hola, todavía no tengo necesidad de presentarme, pues mi canal es todavía muy chico, soy Axel Novatti aunque ya tengo unos cuantos añotes, por ahí, como 4, pero casi no le dedico tiempo a YouTube muchos ya la conocerán en esta página, a mi se me hace curiosa y pues, si no se las presento, Svaldrompins, ahí está apareciendo en su pantalla y prácticamente lo lanzó Chrome hace unos años y como ven, hay pelotitas cayendo aquí nosotros podemos dar clic, así se ve el mouse y se dibujan líneas, las soltamos y se van dibujando, así digamos, ¿no? entonces hay unos botones abajo en los cuales no puse que se grabaran en los que le puedes mover la gravedad o cuántas pelotitas van cayendo por minuto digamos, aquí le estoy poniendo que caigan más, 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 más ya de plano aparece un chorro de pelotas luego le podemos mover la gravedad, más gravedad o menos gravedad hasta que se vaya para antigravedad, para arriba pongo otra vez para abajo y ahorita van a empezar a caer bueno, también emiten unos sonidos cada que toca una pelotita así que eso es lo interesante de por sí, eso es lo que dice el programita o lo que sea esta cosa que escuches la música ahora bien, podemos cruzar algo dejen que terminen de caer todas las que están arriba porque si no luego se empiezan a derrubar ahí está dibujamos una línea está un poco lento pero podemos ver cómo va pasando dibujamos otra línea y otra línea así se la pude llevar ahora bien, si le movemos la gravedad le decimos que hay menos gravedad es algo bonito luego puedes llegar a hacer diseños que realmente te gusten más gravedad se hacen muy gordas las pelotitas se supone que nada más cada que chocan se hacen grandes pero es tanto el impacto que se hacen muy gordas no bajamos la gravedad y eso es lo bonito como salen todas en fin, puedes quedar un sinfín de figuras y de formas podemos ir desde esto a cosas que realmente no tienen sentido y que nada más jugarías con las pelotitas ahorita desapareció todo porque le di el botoncito de reset podemos hacer tantas cosas para que no se te hagan las pelotas en fin y así está divertido creo que lo máximo que tienes de tiempo son 6 minutos antes de que se trabe y vas a tener que volver a cargar la pagina pero es como para darte una escapada ahí en ocasiones como que saca el estrés no sé por qué es mágico ahí les dejo la página bien